El presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, asistirá este lunes a la presentación de la iniciativa Memoria Histórica y Cultural de México en el Archivo General de la Nación. En un comunicado, su equipo dio a conocer que dicho acto está programado a las 11 horas. De acuerdo con sus colaboradores, el próximo mandatario tendrá actividades privadas a partir de las 9 horas en la Casa de Transición ubicada en la Colonia Roma, de la Ciudad de México. Finalizada su participación en el acto del Archivo General de la Nación, López Obrador regresará a la Casa de Transición a partir de las 13 horas. ¡Suscríbete al canal!